¡Suscríbete al canal! ¡Antorchas! Es fácil, es fácil. Las antorchas es algo que se vende mucho. ¿Por qué? ¡Porque es luz! Y la gente que no puede tener que comprarse la planta, las antorchas tienen una pasa. No, pero se les puede quemar la casa. No importa, no importa. Porque esos son los problemas de nosotros. Yo te la vendí a ti y me desaparecí. Nos vendemos un seguro para todos los demás. ¡Sí! ¿Te aceptas o no? ¡Muy bien, vamos a las antorchas!